La enseñanza es más que impartir clases y conocimientos. Amparados en este principio, se evalúa el trabajo realizado en el sector educacional en Granma en el 2022 y las proyecciones del actual curso. La provincia mantiene la condición de destacada con la cobertura docente al 99% y el empleo de alternativas como el uso de estudiantes universitarios. Se destaca en los resultados en concursos, el ingreso a la universidad, 100% de aprobados en preuniversitarios, la incorporación a carreras pedagógicas. No obstante, es necesario trabajar más con el diagnóstico de los alumnos. Las asignaturas como física y matemática tienen las mayores dificultades. Los presentes ponderaron la importancia del trabajo en red con los diferentes actores de la comunidad. Dinamizar las propuestas de proyectos desde lo local, potenciar actividades culturales y deportivas. Es la hora ya de empezar a tomar muchas cosas que nosotros hacíamos de movimiento, de presencialidad, de unirnos en busca de la unión para los estados y estados de trabajo, con las familias, nosotros podemos generar un movimiento cuando hacemos el movimiento a un interno de después, cuando movilizamos a la gente en función de una competencia sana, educando calidad, superando un activismo entre grupos, entre grados, entre escuelas de un consejo popular, entre escuelas de varios subvenciones educativos. Y hasta el nivel de municipios, cuando practicamos algunas actividades, que si bien no nos podemos generar a todo el mundo, a lo mejor si bien no nos formamos, podemos generar entonces a todos los que participen en una competencia municipal, en un concurso, en un evento. Las acciones para el actual año mantienen la calidad de todo el proceso docente educativo, prioridad a escuelas rurales y del plan turquino, atención a la cobertura pedagógica y la superación constante del personal. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.